Premiación al subcampeón Copa Oro Independiente del Valle de San Borondón El profesor Walter Jacome Le va a hacer la entrega de las medallas y el trofeo Subcampeón Copa Oro Ahí están los niños del Independiente del Valle Entregando la medalla, recibiendo las medallas Del conjunto Independiente del Valle Recibiendo las medallas del profesor Walter Jacome Organizador del evento Y hay un premio también, un producto de Ensure Para los niños, un producto para ellos, para que disfruten Aquí hay premios, hay jugador del partido, el mejor arquero El mejor del torneo, aquí hay muchos premios Que se le entregan a los más destacados De esta competencia que llega a su final La cuarta edición Los niños van felices recibiendo Su medalla y su producto de Ensure Independiente del Valle de San Borondón Segundo en la Copa Oro Sub-6 Cuarta edición World Cup 2022 Finaliza bien los rayados de San Borondón Ahí está, profe, felicidades Se termina bien este torneo Acá en World Cup 2022 Pues muy, gracias a Dios por estar en la final ¿Qué nombre por favor? Disculpe Buenas tardes, mi nombre es Carlos Torres Carlos Torres Entrenador de fútbol de la Escuela Independiente de San Borondón Estoy agradecido por llegar a la final con los chicos De la SUC de los más pequeños Sí, un bonito torneo Y es para aprendizaje Porque este es un proceso de formación Claro, los niños recién están aprendiendo Van a formarnos parte De poco a poco van mejorando los niños Bueno, felicidades Para que celebre con sus niños Los esperamos en la quinta World Cup 2022 Que arranca el torneo de verano el 14 de mayo Sí, aquí estaremos presentes La Escuela Independiente va a estar presente En el próximo campeonato Perfecto, felicidades para La Escuela de Fútbol del IDB San Borondón Vamos a ser partícipes O vamos a dar a conocer La premiación del equipo campeón Pero del equipo campeón que está ahí Vamos a ver si vamos a hacer una toma acá Al equipo Subcampeón, ahí estamos observándolo Ahí estamos observándolo Ahí está Independiente del Valle de San Borondón Subcampeones de la World Cup 2022 Ha confirmado su participación en la quinta copa Confirmado en la quinta copa Independiente del Valle de San Borondón Se despide los chicos La copa Se le están quedando la copa Se van los chicos De Independiente del Valle de San Borondón Ahora viene El campeón Julio César Rosero Dos copas se lleva el profe Profesor Rosero Profe, dos copas Dos copas Sub 6 y sub 8 En la copa oro En la copa oro Dos copas Se la lleva Sí, copa de oro Eso, ahí está el profe Rosero Dice el copa oro Es verdad Ahí está Se vira nomás el cartel Los niños están muy felices Me quedo con la sonrisa de los niños Con eso me quedo Y hoy me llevo De esta cuarta copa Oro World Cup 2022 Que lo organiza el profesor Walter Jacome Walter Jacome Tenorio Ahí está Celebrando El equipo de Julio César Rosero Julio César Rosero Celebrando dos títulos En la copa oro Ahí están Recibiendo los trofeos Julio César Rosero Dos copas La sub 6 Y la sub 8 Ahí está el profe Rosero Dos medallas Dos medallas Para este niño De Julio César Rosero Dos medallitas Se ubican para la foto Ya Se ubican para la foto La foto final El trofeo Julio César Rosero Campeón Campeón de la copa oro Campeón de la copa oro Por favor Los papitos Tengan la bondad Un poquito para allá Que van a tomar la foto De la página oficial Tengan la bondad Ayúdenos Tengan la bondad Ayúdenos Él va a tomar la foto De la página oficial Niños felices Niños felices Niños felices Porque Son campeones Se llevan un trofeo Se llevan una medalla Eso es lo que van a A perdurar Por muchos días Me imagino Que estos niños Van a dormir Hasta con la medalla Es así Los niños Están felices Con sus papitos Que los han apoyado De principio a fin Julio César Rosero El profe Rosero Ahí está en la foto Ya La foto final Del recuerdo Julio César Rosero Campeón Campeón De la copa oro Sub 6 Ahí está llamando El profesor Rosero A ver Llamando a David Ahí está David También presente En esta premiación Muy bien Tómese toda la foto Profe Usted es el campeón Ahí está La foto final Del recuerdo De una bonita Temporada invernal Que usted la disfrutó En Gold Cup 2022 Y viene la temporada De verano El torneo de verano En la quinta edición La escuela de Rosero También confirmada Para este evento Se despide Javier Salazar Hasta una nueva oportunidad Hasta pronto ¡Gracias por verano! ¡Gracias por verano! ¡Gracias por verano! ¡Gracias por verano! Gracias.